Hola, mi nombre es Hernán del Pozo, tengo 25 años, soy ecuatoriano, estudié ciencias empresariales y ahora tengo un restaurante de hamburguesas premium, me harás 35 días. Mi perspectiva del amor simplemente es que tiene que haber confianza, honestidad y sobre todo el respeto porque si no hay eso, no florece el amor para nada. Yo vine acá a Turquía para darlo todo, para enamorarlas a ustedes y para ser el próximo ganador.